En este año 2024, la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda en Daniel Flores tendrá a cargo lo que será el tope nocturno del Festival Luces del Valle, actividad que se tiene prevista para el viernes 6 de diciembre en horas de la noche. En sesión municipal del pasado martes, el Consejo Municipal, con 5 votos a favor y 4 en contra, acordó asignarle a esta organización comunal la realización de la misma. Así que ya en el grupo se trabaja arduamente. El objetivo es, por supuesto, recibir alrededor de unos mil caballistas, no solo de Pérez de León, sino de diferentes partes del país que les gusta participar en este tipo de actividades. Así que, escuchemos acá parte de la organización. Hemos hecho varias actividades en estos últimos años que han sido de gusto de la gente y que una comunidad organizada como la nuestra, que es Quebrada Onda, con los grupos organizados, hemos hecho la diferencia. Yo creo que hemos hecho la diferencia en la organización, ¿verdad? Tanto en lo comunal como en fiestas. Y yo creo que a la gente le ha gustado. Tenemos muy buena mano de cocina, entonces yo creo que también ha gustado. Y en la comunidad hay muchas buenas cocineras. Y creo que eso es un detalle que la municipalidad, la administración y el Consejo Municipal toman en cuenta. Es un tope que, como siempre lo digo yo, tratando de mejorar las expectativas de lo que ya hemos hecho anteriormente. Este año la Asociación de Desarrollo de Quebrada Onda ha venido trabajando fuerte. Es una organización grande que viene trabajando fuerte. Y por supuesto se han apoyado en nosotros para poder aportar nuestro conocimiento. Así que la gente puede esperar un tope. Se viene un tope bonito, grande, diría yo, ¿verdad? Como ya la gente lo conoce, viene concierto en lo que es la salida, concierto a la llegada. Traemos dos, tres comparsas de camino, vienen muchos patrocinadores, viene una gran premiación. Así que la gente puede esperar, puede esperar un evento bonito esa noche. ¿Cuántos caballistas se esperan? Bueno, normalmente en el tope nocturno nosotros en Pérez de León siempre esperamos, nuestro afán es poder tener mil caballistas, ¿verdad? Normalmente siempre hemos tenido un rango de unos 700 caballistas, pero este año nosotros estamos tirando a mil caballistas. ¿Y el recorrido se mantendrá parecido saliendo de la Feria del Productor, recorriendo por acá, por las principales calles y retornando? Sí, correcto. No tenemos otro, no hay más que escoger, es lo que tenemos, hay que trabajar con eso. Nosotros siempre le decimos a los caballistas que hay que ser pacientes, hay que entender que no tenemos más, ¿verdad? Así que salimos de Feria del Agricultor, el recorrido Carmen y Treviante no lo hemos todavía definido si venimos hacia arriba primero, cuando digo hacia arriba es primero pasar el parque y terminar la feria, o si vamos viceversa, ¿verdad? Salimos de la feria, el estadio, hacia arriba, parque y terminando la feria. Aún no lo hemos definido cuál será, pero esa es la ruta, ¿verdad? Aún no sabemos hacia qué lado vamos a salir, pero la ruta es esa. Y viene todo lo demás que es otro complemento, el tema de los premios, que también es uno de los atractivos. Por supuesto, tenemos una premiación grandísima, que aún no la queremos decir todavía, ¿verdad? Pero sí tenemos una premiación muy buena, ¿verdad? Que es atractivo para las personas también. Bueno, digamos que exactamente, siempre ya el caballista sabe que tenemos monturas, que traemos un toro muy bueno, ¿verdad? Un toro puro. Traemos premios en efectivo y muchos premios más, Carmen. Y es que la agrupación está trabajando muy de lleno para brindarle a todos los caballistas la mejor atención, pero también que los espectadores disfruten de una muy bonita actividad equina, por esa razón se están incluyendo también otro tipo de actividades dentro de este tope. Los escuchamos aquí como parte de la organización. Ahora vamos a organizar un tope a nivel cantonal y a nivel nacional, porque realmente aquí viene mucha gente de otras partes del país y hay que tomar en cuenta eso. Queremos hacer todo lo humanamente posible para que hable bien a todos. Vamos a hacer una actividad bonita. Queremos una actividad que no solamente sea caballos, que también hagan desfile de patrocinios, ¿verdad? De patrocinadores en el desfile, de algunas pasacalles. Tenemos el desfile del tope de caballitos de palo, de los niños, ¿verdad? Entonces, invitarlos a la gente que nos apoyen, tanto así como patrocinadores, que vamos a tomar en cuenta, de patrocinadores pequeños hasta patrocinadores grandes, y también a la gente que nos apoyen a asistir al tope, para que sea un tope atractivo, un tope bonito, para que les guste las familias y que vengan y nos acompañen, ¿verdad? A partir del 15 de octubre se estará habilitando el proceso de preinscripción para todas aquellas personas interesadas, tanto en participar en el tope como en los conciertos, porque también usted, sin necesidad de montar a caballo, también se puede inscribir, así que información importa. Invitamos a todo el comercio a que se una, todos los fondos que se recauden van a ser a beneficio de la Asociación de Desarrollo Integral de Quebrada Onda, entonces los invitamos, si son emprendimientos, si son empresas que están pequeñas, o que si ya son empresas posicionadas en el cantón, a todos les invitamos a colaborar, a unirse a nuestro equipo de patrocinadores para hacer de este tope nocturno un tope inolvidable. ¿Dónde los pueden contactar? Nos pueden contactar al 8530-6666 para cualquier consulta, ahí vamos a estar para servirles. Durante todo este mes de octubre vamos a estar recibiendo a todos los patrocinadores que se nos quieran unir, así que durante este mes de octubre vamos a estar ahí atentos a todas aquellas personas que quieran unirse a este tope nocturno. Bueno, la preinscripción va a estar abierta después del 15 de octubre, les vamos a estar anunciando cuáles van a ser los puntos, y también va a tener un costo de 15 mil colones para que puedan ir apartando ahí el espacio por persona, correcto, para ese 6 de diciembre que puedan acompañarnos a este tope nocturno. Importante, aunque no monte caballo, también se pueden inscribir. Así es, todas las personas que quieran colaborar y que no sean caballistas lo pueden hacer también, pueden colaborar con esta inscripción. Un aspecto importante es que solicitan que se sumen los diferentes comercios a esta iniciativa para que de esa forma se puedan generar más recursos y que se puedan desarrollar más proyectos. Tenemos un camposanto que estamos poco a poco remodelando, que se ha invertido más de 17 millones de colones en la capilla y que todavía falta determinar. El salón comunal que le hemos hecho varias mejoras, que se ha invertido en los últimos años más de 20 millones de colones por medio de Inadeco, por medio de la municipalidad y por medio de fondos propios, y que todavía falta hacerle varias cosas, ¿verdad? También tenemos la cancha de deportes, que también hayamos tenido una partida de 30 millones de colones y queremos hacerle graderías, queremos ponerle luz eléctrica a la cancha de deportes y por supuesto los caminos, lo que es el mantenimiento de los caminos de la comunidad. Entonces yo creo que por inversión, creo que estamos sobrados para invertir. Hay mucho proyecto. Hay mucho proyecto. Proyectos que se comenzaron, que gracias a Dios hemos colocado, pero falta terminar algunos y eso es lo importante, digamos, que tenemos proyectos para ejecutar. Así que la comisión del Festival Luces del Valle ya trabaja de lleno en todas las actividades. Ya lo habíamos anunciado aquí a través de TV Sur Noticias esta misma semana, las cinco actividades que se tienen previsto, como es el primero de diciembre, con lo que conlleva la iluminación del árbol y también la noche navideña. El 6 de diciembre, que es el tope nocturno, en este caso con la Asociación de Quebrada Onda. El 7 de diciembre, el desfile de luces. El 14 de diciembre, la carrera atlética y se cierra con el Quédese en Pérez de León a final de mes. Así que toda una agenda de actividades. En cámaras, Henry Estrada, Carmen Picado Navarro. Le brindó los detalles.